De todo te olvidas, anoche dejaste, aquí sobre el piano, que ya acabas todas. De poco de tu alma, de muchacha mujer, un libro pegado, de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo vi, como al pasar, y supe sonriendo de tu honda fe, de un dulce secreto, que no diría nada, porque a nadie interés saber que aún me nombres. Ven, ven, llévate tu libro, y entrega llena de luz y del sueño, muchacha no, deja tus amores, ahí sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza menor, de todo te olvidas.